... No, no, yo lo sé decir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, a los orales, pero sí. ¿Ustedes conoces el mirador? Sí. Pues allá... Nosotros nos tocábamos mucho ahí. Pues aquí andamos por el Parral, oiga, hoy nos tocó trabajar aquí. Este, miren nada más qué bonita vista tenemos. ¿Qué? ¿Quién es el mirador? El joven este. ¡Estor! Arriba el mirador, hijo. Por sus órdenes, sí. ¿Cómo no? Arriba el mirador. Ya se me concederá ir a grabarlo un día de estos. ¿Cómo no? Es buena banda ahí también. Sí, cómo no. Puro talento ahí en el mirador, ¿verdad? Los callejones del Parral, oiga. Ya ves que ya está todo. ¿Cuánta gente no bajó por esos callejones? Sí. ¿Quién es Don Martín? Un hombre de aquí del Parral. ¿Cómo se pidaba? ¿Don Martín qué? Sí, Don Martín Carranza. ¿Don Martín Carranza? Qué bueno. La música también. Un hombre aquí. Chulada. Por estos callejones. Si hablaron, dijeron, muchas gracias. Si esos callejones hablaron, dijeron cuántas morrillas aquí se... Se vino a ver al novio, ¿no? Está bueno el callejóncito, ¿cómo no? Sí. Mira, esta casa, ¿de quién era? No sabe. No sabe. ¿Usted no es de aquí, mi hijo? ¿Usted no es de aquí del Parral? No, yo soy de ahí, ya juntas. Ah, por eso no conoce muy bien aquí las casitas, ¿verdad? Sí, como que vivía mi hermana. Vivíanos a la... a la miedo, a las tunas, y... Como quiera, no es de aquí, pero aquí se la vivía, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? 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 Sí, acá. Está mejor aquí. Está mejor acá. Es todo. Y como todos buenos músicos, todo terreno, ¿verdad? Por donde se necesite. Vámonos. Y buenos músicos, ¿eh? Sí. 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 Sí.